Hola de nuevo, aquí estamos para contaros algunas cosas más sobre los minerales, solo unas pocas. No quiero enrollarme mucho y ser muy pesado, pero hay tanto que contar que necesitaría mucho más tiempo. Voy a hablar de algunas propiedades de los minerales. Tienen muchas, no vamos a analizar todas, solo algunas. En algunas de las más llamativas es la dureza. Bueno, hay muchos minerales y no todos son igual de duros. La dureza es una propiedad inherente a cada mineral en particular. Y se ha hecho una escala del más blando al más duro. Es su resistencia a la rozadura. En este caso tenemos aquí todos los minerales de la que se llama escala de MOSS. Va de 1 a 10. Los minerales de más blando a más duro. El más blando, ¿cuál es? El talco. Este lo podemos rayar con una uña y lo podemos hacer polvo muy fácilmente. El segundo, el número 2, en la escala de MOSS, el yeso. El tercero, ¿qué mineral es? La calcita. Resulta que el yeso lo podemos rayar con la uña, pero la calcita ya no, ya tiene otra dureza. El número 4, la fluorita. La fluorita ya tiene dureza 4, más que la calcita y menos que el siguiente, el apatito. El apatito tiene dureza 5. Este es de la misma dureza que nuestros dientes. Cada mineral puede rayar al anterior, pero no es rayado por él. 6, ortosa. 7, el cuarzo, un mineral muy presente en muchos lugares. 8, topacio. Aquí tenemos un pequeño cristal de topacio en una cajita. 9, corindón. Este mineral es conocido también como rubí o zafiro, según sea rojo o azul. El corindón dureza 9. Y el más duro que tenemos en una pequeña cajita, el diamante. Este es el mineral que puede rayar a todos y ninguno le raya a él. Pero recordad, cada uno raya al anterior, pero no al siguiente en su escala de dureza. Cada mineral tiene una dureza determinada. El resto de minerales, que hay muchísimos más, como sabéis, pues tienen durezas intermedias entre unos y otros. Otra propiedad de los minerales, muy curiosa, que es por lo que muchos coleccionamos minerales por su belleza, por su color. Aquí tenemos una malaquita, tiene un color verde precioso, muy intenso. La malaquita siempre es de color verde. Y aquí tenemos otro mineral que siempre es rojo, un rojo muy intenso, que se llama la vanadinita. Hay otros minerales que pueden ser de varios colores, siendo el mismo mineral. Por ejemplo, el cuarzo puede ser de violeta, rojo, amarillo, transparente. Pero hay minerales que solamente tienen un color. Otra propiedad de los minerales, su forma. La forma de los minerales tiene mucho que ver con su forma de cristalizar, como están ordenados los átomos. Por ejemplo, tenemos aquí la pirita. La pirita es un mineral que nos sorprende porque suele tener unas formas geométricas muy peculiares. En este caso un cubo, podría ser un octaedro, dos pirámides unidas por la base, otras formas más complicadas. La pirita, aprovecho ya para contaros algo, que es otra de las propiedades. La pirita se llama así porque con ella se hacía fuego, piros en griego. Aquí tengo sílex, estos son los que hacían fuego en la antigüedad. La pirita y un cacho de sílex y los hombres en la antigüedad, las personas, hacían así. Y yo no sé si se verá, pero bueno, si lo hacemos bastante, nos pueden acabar saliendo chispitas de aquí. Con esto se hacía fuego en la antigüedad. Otro mineral que tiene una forma curiosa, el cuarzo. Siempre, cuando está cristalizado, tiene seis caras, suele acabar en una punta. Es muy, muy llamativo, un mineral muy bonito. Otros, como la calcita, tienen una forma, bueno, piramidal en la punta, prismática. Pero fijaros, es curioso, si el cuarzo, lo golpeamos y lo rompemos, rompe de una manera irregular. Esta es otra de las propiedades de los minerales, su rotura. El cuarzo, si lo golpeamos, rompe de cualquier manera. Pero, la calcita, aquí tenemos una calcita. Si la rompemos, voy a intentar que lo veáis. Entonces, rompemos la calcita, y la calcita no rompe de cualquier manera. Rompe en unas formas geométricas muy, muy llamativas. Esto nos está diciendo cómo es a nivel microscópico la calcita. Son átomos de carbonato de calcio y oxígeno, moléculas, perdón, con átomos de carbono, calcio y oxígeno, ordenados, millones y millones y millones de átomos en esas moléculas, formando estas estructuras. Como os digo, esto siempre rompe en una especie de romboedros, no en una especie, en unos romboedros, que cuando son transparentes tienen otra propiedad muy característica de estos minerales. Mirad, esta es la calcita. Esta es la calcita. Esta es una raya que he puesto en un papel. Si yo pongo la calcita sobre el papel, se ve una raya doble. Es una propiedad que tiene este mineral que divide el haz de luz en dos, y en vez de una raya vemos dos. Hay muchas otras cosas interesantes, pero solamente os voy a contar otra que me gusta mucho, que es la fluorescencia. Con la luz normal vemos los minerales de un color. Pero si tenemos una lámpara de luz ultravioleta, como esas que se usan para ver los billetes, si son verdaderos o falsos, si iluminamos determinados minerales con ello, nos da una respuesta espectacular. Y lo que parecía que era un mineral verdecito normal, tiene un brillo increíble, y unos rubis que parece un color apagado, luego tiene un brillo muy muy llamativo, el rojo. Son algunas de las propiedades que me gustan de los minerales que nos hacen objetos tan especiales. Os seguiré contando cosas.